Yeah, yeah, El Voices, Indio Mar, Gabriel Rodríguez, MC, Inmortal Nos tiraron a un desierto pa' matarnos, pero nos hicimos más fuertes Dijeron que no podríamos lograrlo, no, y ahora dicen que fue por suerte Y si estamos aquí, fue porque perseveramos Sigo ganando los beats, fue porque no nos quitamos Para poder describir todo lo que me ha tocado vivir Después de tanto luchar, solamente te podría decir Que me siento inmortal, y nada me puede parar Después de tanto esperar, la temporada para dominar Me siento inmortal, y nada me puede parar Después de tanto esperar, la temporada para dominar Inmortal desde nacimiento, pero me duró hasta los doce Dejé de tomar de la fuente, mucha gente lo desconoce Aprendí de la calle y ella me decía que Dios no existía y que no es para mí Pero dentro de mí ya sabía que pronto lo veas regresar Y ahora me siento intocable, no importa lo que de mí hablen Ya son más de nuevo alumbrando, llevo más corriente con cable Cargo la música que domina, mil rimas las que determinan Que por más que no discriminan, inmortal nunca se culminan Y sé que soy un inmortal Nadie puede detenerme Siento que puedo volar Y no hay viéndome más grande Desierto, desierto te digo que en esto de cruzar el desierto ya soy un experto Me tiraron a morir pero he vuelto Él lo sé que hice un muerto El verdadero piquete encima de un camello por la lengua afuera Rociándole agua a los muertos porque el inmortal es el que persevera Echamos raíces profundas Muchos me zumbaron pa' la tumba con pinches Sacamos la piedra y con sus opiniones jugamos boliche Y sé que soy un inmortal Nadie puede detenerme Siento que puedo volar Y no hay viento que me frene Mi cuerpo se muere y no mis palabras Por eso lo agrego pa' cuando me muera Corazones y mentes se abran Aún si mi alma se encuentra fuera de la esfera Que me siento inmortal Y nada me puede parar Después de tanto esperar La temporada para dominar Me siento inmortal Y nada me puede parar Después de tanto esperar La temporada para dominar Me siento inmortal Produzco en esta bahía como los hermanos Splash Y otros se ahogan en un mar de cash Yo los asisto como el Steve Nash Ustedes hablando tomar genesis Soy el apocalipsis de su genesis Sin rumbo y corriendo como DMC No mi fe no me impide que le meta así Oh yeah Un tiempo donde la crisis dice que vamos a morirnos Yo soy de la escuela de Jordan Y en el cuarto quarter no vamos a rendirnos Pues siempre tenemos el crush Nuestras barras pintan la mente como si fuera el brushing Rush el flow golpea la sangre acelera Pa' la instrumentación de tu voz Las sortijas no caben en los dedos porque del repeat Nos fuimos pa' el tripit Debajo de la manga tengo tres mil hits Como Clemente flota super deep Bro la fe que yo tengo es la que me mueve Y la que me da un super deep Para brincar por encima Llegar a la cima Ganar la corona Y quedarme aquí Si quiero que mis hijos puedan comer No les puedo bajar Les tengo que meter Algunos los llaman edificar Y otros los llaman entretener Yo soy a quien Yo me debo pa' Y es el camino que ando Y la letra de otro se queda a pie Y mis letras siempre andan un lambo Nos tiraron a un desierto pa' matarnos Pero nos hicimos más fuertes Dijeron que no podíamos lograrlo, no Y ahora dicen que fue por suerte Y si ya estamos aquí Fue porque perseveramos Si gobernamos los beats Fue porque no nos quitamos Para poder escribir Sin todo lo que nos ha tocado vivir Después de tanto luchar Solamente te podría decir Me siento inmortal Y nada me puede parar Después de tanto esperar La temporada para dominar Me siento inmortal Y nada me puede parar Después de tanto esperar La temporada para dominar